Bueno, ya vamos a dar inicio en esta noche. Primero que todo, muy buenas noches. Qué gusto saludarles nuevamente para, bueno, ya quienes nos han acompañado en las actividades que hemos realizado. Mi nombre es Eugenia Bustamanto. Yo formo parte del equipo de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo y es realmente un honor y un placer que puedan acompañarnos en esta actividad y en las que vamos a estar realizando y en las que ya hemos realizado. Bueno, les voy a compartir pantalla para comentarles un poquito acerca de las diferentes actividades que hemos estado realizando y que también vamos a realizar en las fechas que todavía nos faltan por. Por cumplir en cuanto a las charlas y talleres de empleo. Pues bueno, este es un detalle de las actividades que hemos preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes. El día de hoy es ya miércoles, se nos ha ido rapidísimo la semana y hoy estaremos desarrollando la temática competencias, capacidades y habilidades que pueden mejorar tus oportunidades de empleo. Todavía nos quedan dos actividades el día de mañana, jueves y un taller que sería el del próximo viernes. Todas estas actividades son gracias a empresas que tienen una responsabilidad bastante fuerte y que les encanta participar en este tipo de espacios. Esta noche la organización, el representante de la organización que nos acompaña es de International Coaching Strategies. Y pues bueno, ya casi se los voy a presentar para que lo conozcan. Indicarles que todas aquellas personas que quieran obtener más información o información de interés relacionada con las temáticas de empleabilidad o las mismas actividades que realizamos acá en la Universidad Castro Carazo, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como Universidad Castro Carazo y también nos pueden encontrar en el Facebook de Bienestar Estudiantil Castro Carazo. Contamos también con nuestro sitio web www.castrocarazo.ac.cr para que las personas que quieran tener más información sobre nuestra universidad nos puedan buscar en la web. Antitos de dar inicio, si queremos pedirles un especial favor, que por favor mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas. La dinámica que vamos a trabajar en esta noche va a ser de la siguiente manera. Todas aquellas personas que tengan alguna consulta en relación al avance que vaya a tener nuestro expositor en esta charla pueden utilizar el área del chat y colocar ahí sus interrogantes. Algunas de ellas, pues, algunas de ellas, pues, conforme avance a la actividad, pues, van a tener ya su respuesta, pero otras no. Nosotros nos vamos a estar encargando de tomar nota para que al final de la actividad nuestro expositor nos ayude a brindar la respuesta a la mayor cantidad. Pues bueno, esta noche, como les mencionaba al inicio, vamos a desarrollar la temática competencias, capacidades y habilidades que pueden mejorar tus oportunidades de empleo. Bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe don Manuel Gamboa Chávez, don Manuel es máster en administración de empresas con énfasis en gerencia de recursos humanos. También es coach profesional certificado del Programa Internacional de Coaching Humano Organizacional y Coaching Ontológico en México. Además, cuenta con 30 años de experiencia profesional, incluyendo posiciones de dirección y gerencia, con participación en procesos internos de cambio y desarrollo organizacional, expansión y capacitación tanto de procesos técnicos como en áreas administrativas, en reconocidas empresas. También es profesor universitario en el área de recursos humanos, inglés y administración. Es docente avalado por el Instituto Nacional de Aprendizaje, además es instructor de programas de capacitación en temas de talento humano y mercadeo. Es también exdirector de desarrollo humano de los hoteles Holiday Inn en Cuernavaca, México. Y actualmente es estudiante de maestría en administración estratégica y maestría en enseñanza de niños. Con ustedes, don Manuel Gambó. Don Manuel, qué gusto poderles saludar en esta noche. Bueno, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Aquí está todavía de día. Ya también, yo creo, un gusto de verdad compartir una vez más con ustedes en un tema tan apasionante. Reiterar mi agradecimiento a la universidad en lo personal, porque me encanta hacer esto por, creo, en los proyectos de servicio donde parte de la dinámica es devolver un poco, no tanto de sabiduría, porque no la tengo, sino de elementos que puedan fortalecer los criterios. El conocimiento se construye a partir de criterios. Por ejemplo, cuando resolvemos un caso donde todos tenemos diferentes puntos de vista, estamos generando una gran riqueza en la información y eso se convierte en datos o información que luego nos puede servir para tomar decisiones. Así que, gracias por la oportunidad, gracias a tantas personas que están por acá siguiendo estos espacios. Y pues, qué bueno que la universidad lo hace, porque es parte de esa vinculación, de esa responsabilidad social que también tienen las organizaciones. Soy Manuel Gamboa, costarricense, vivo en México. Acá vine a estudiar, me quedé trabajando, estudiando todavía, porque tendré que estudiar hasta que las fuerzas me lo permitan. No tengo otra opción, es en lo personal lo que creo, porque el conocimiento se hace obsoleto en muy corto plazo, sobre todo en la época en la que estamos con la gran exposición a la información. Pero también tenemos múltiples formas para seguir aprendiendo día a día y eso es una gran oportunidad que podemos aprovechar los seres humanos en este contexto y en esta época en que nos tocó vivir. Así que un saludo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México. Estoy a 50 minutos de la ciudad de México, antes llamado Distrito Federal. Y pues, con todas las ganas de compartir esto que me motiva tanto y pues también la oportunidad por poder hacerlo. Voy a compartir una guía de una reflexión, no es quizás tan extensa. Voy a tratar de administrar el tiempo para dejar unos cuantos minutos y poder abarcar tal vez más consultas y que sea menos tiempo el que yo exponga. Tal vez lo podemos combinar de esa forma. Así que la guía no es tan extensa, simplemente es un referente de temas que me encantaría dejar ahí, porque tampoco tengo la solución. Es muy importante decirlo en temas de empleabilidad. Hoy vivimos en un ambiente muy complejo, es muy difícil, no es fácil. Las encuestas de desempleo y la situación que se vive, no solamente por la pandemia, sino por otros factores que van de la mano con respecto a lo que es tener un empleo. Y pues también, lamentablemente, algunas personas que al tenerlo no lo valoran, creo que es un buen momento para reflexionar lo que significa tener un empleo hoy. Así que, si me lo permiten, voy a compartir pantalla. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Ya estoy autorizado? ¿Sí? Vamos a ver, o más bien, si usted... Sí, ya está autorizado. Ok, muy bien. Entonces, ahí vamos a... Hay una guía muy rápida acá. Bueno, contarles qué hago en México. Ya les cuento que trabajo y estudio. Soy el director de una empresa de formación en desarrollo humano llamada icsformacion.net, con propuestas de formación en las diferentes temáticas del desarrollo humano y también en coaching como certificaciones internacionales. Así que, estoy a la orden y cualquier consulta adicional después del conversatorio en los temas que abordemos hoy, pues también al final les dejaré mi correo por si tienen alguna inquietud. Y en todo momento estaré muy gustoso, como parte de una devolución en la que creo, en apoyarles con temas en los que me desenvuelvo mejor. No podría prometerles lo contrario en temas que son marcadas debilidades, pero que me enfoco más en las que me encantan y se me hacen más fácil. Así que, este tema es un tema muy interesante. Competencias, capacidades y habilidades que pueden mejorar tus oportunidades de empleo. Ahí abarcamos diferentes temáticas. Ahí hablamos de, bueno, capacidades, competencias, un mundo más orientado y el mundo laboral más orientado al tema de competencias, como aquellas habilidades que tenemos los seres humanos en los diferentes saberes. Porque tenemos muchas, otras están ahí y no las hemos potenciado, otras vienen con el día a día, otras se suman, por ejemplo, en la práctica laboral. Yo llego a una organización y probablemente después de atender muy bien a un cliente en un área de servicio, es probable que desarrolle algunas competencias en servicio. Algunas las traigo, otras las adquiero. Y es importante destacar esto. Muchos de estos procesos de aprendizaje que me generan competencias o en los cuales incluso puedo llegar a demostrar competencias, vienen producto de los diferentes aprendizajes, aprendemos en la casa, en la familia, la vida es una escuela perfecta, el entorno laboral, la universidad, es una combinación. Y aquí también es importante darle un lugar especial a ese aprendizaje que se adquiere en diferentes contextos. Por ejemplo, esto es un momento donde estamos llegando quizás a un tema puntual y se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Pero bueno, ¿cómo llevamos esto a estos tres temas de competencias y capacidades y habilidades para mejorar las oportunidades de empleo? Es un tema muy sensible. Créanme que cuando lo se revisaba no es tan fácil porque con empleo tenemos muchas variables que no son solamente el contexto económico o pandémico, sino que hay otras que ustedes mismos son testigos de esas realidades porque están ahí presentes. Pero bueno, ¿qué pasa con el tema de la empleabilidad si hablamos de retos? ¿Qué retos presenta el tema de la empleabilidad? Antes de llegar a algunas reflexiones, trabajando esta presentación no quise ponerle el tema ni consejos ni recomendaciones, porque creo que podría ser hasta una forma subjetiva y podría yo condicionar lo que es un consejo. Creo que no estoy para dar consejos, estoy para que reflexionemos y construyamos a partir de la información. Cuando yo doy un consejo, dicho sea de paso, estoy incluso sesgando mucha de la información que yo puedo darles. Yo les puedo hablar y dar un consejo si me dicen consejo, pero les hablo desde Manuel, desde los valores de Manuel, desde las historias laborales de Manuel. Es muy común que cuando yo doy un consejo y que esto sirva para otras áreas de la vida, tengamos cuidado con los consejos. Los consejos dentro de la estructura comunicacional nos pueden traicionar o pueden dar información equivocada a quien lo pide. Algunas veces los consejos, la gente, dame un consejo que me pase esto y esto. Bueno, qué importante la palabra objetividad porque un consejo puede estar sesgado de criterios personales y si mis experiencias laborales fueron muy positivas, se lo voy a dar desde ahí. Entonces, nada más este paréntesis es para que cuando avancemos en unas tres filminas más, vamos a encontrar la palabra reflexión. Les decía, no tengo una receta, sobre todo en un tema como este, pero sí reflexionar a ver qué nos podemos llevar hoy o con qué nos quedamos. El tema de la empleabilidad y oportunidades laborales, aún con competencias, capacidades, destrezas, se enlaza con una realidad social y cultural. Ciertamente el empleo, tener empleo es un derecho humano, porque es una forma de ganarse el pan de la vida y hasta bíblico es, pero no siempre tenemos todas las oportunidades. Cuando hablamos de realidad social y cultural, sabemos lo que se vive día a día. Me gusta hablar con un poco más de realidad porque sería muy interesante aquí plasmar ideales, pero me gusta más hablar de las realidades con propuestas de crecimiento, de enfoque y de superación. Porque si me quedo en la realidad, pues nos podemos sentar y ponernos tristes por lo que pasa con el empleo. Desde el punto de vista social, sabemos que está ligado con la economía de un país, está vinculado también a aspectos culturales. Es muy común también encontrar desde la parte cultural personas que sufren porque tenemos 50 años o más y ya somos un producto que se desecha. Cuando en realidad hay un cúmulo de información, de datos, de madurez, las decisiones que puede tomar un ser humano conforme pasa el tiempo, además de ser un poquito más objetivas y más sabias, se suman a la madurez que tiene la persona desde su edad también. La madurez tiene diferentes componentes. Está la parte profesional, claro. Yo puedo llegar y sacar el doctorado de más alto nivel, que si tengo 20 años o 25 para darle un poquito más de margen, pues soy un doctor en el área. Pero hay otros elementos que son importantes de incluir, como las experiencias, los aprendizajes, las situaciones difíciles y hasta las más dolorosas que se viven en una organización, para sumar todo esto, procesarlo y mejorar el criterio. Por lo tanto, es muy lamentable que desde el contexto social y cultural haya talentos que son desechados por estereotipos, creencias y por parámetros que no miden realmente el valor de un ser humano. Hay luchas, hay esfuerzos. Veo en redes sociales gente que dice, hagamos campaña para reconocer que los que tenemos más años también tenemos derecho y conocimiento, pero es algo que está ahí y quizás no lo vamos a ver cambiar. Ojalá lo podamos ver cambiado. Entonces son temas también que son datos importantes. ¿Por qué? Porque si mi contexto social y cultural dice que Manuel no tiene un empleo de gerente a los 50 años, eso me da información. Y el tema de la empleabilidad, pues, también está en la posibilidad de que un empleador me contrate o de tomar decisiones en función de esta realidad para salir adelante. Con las realidades, yo creo que dan, las realidades dan información muy valiosa, pero depende del uso que yo haga de ella. Entonces, bueno, el tema de la empleabilidad tiene que ver con ese contexto social y cultural, diría también económico, porque no es solamente. Una empresa puede estar en la posibilidad, perdón, en el interés de contratar a alguien para hacer una responsabilidad social, que sería casi obligación, pero bueno. Personas de más de 50 años, pero resulta que ahora ya el tema de la economía hace que las empresas se hagan más pequeñas, se reduzcan, se hagan procesos donde se necesitan en algunos casos menos talentos para pasarlos a funcionar en otra área. Entonces, no solamente social y cultural, también es económico dentro de esta optimización que llevan las empresas o los negocios para buscar hacer más cosas con menos talentos, porque ciertamente las personas somos las empresas, somos los que generamos la producción y somos los que le generamos riqueza a la organización. Y generar riqueza es el que le da al accionista, al dueño, la posibilidad de tener esa retribución en las acciones en las que invirtió. ¿Qué tiene derecho? Sí. Pero bueno, es una realidad, entonces es a veces lamentable que no seamos valorados como tenemos que serlo. Hay realidades de realidades. Pero bueno, contextos culturales y sociales afectan también la empleabilidad. ¿Por qué tocó el tema? Porque hablábamos de los elementos entre capacidades de destrezas, algo más a lo personal, algo más desde el punto de vista de competencias, pero también es importante entender que hay un entorno, hay un contexto. Yo puedo buscar las competencias, desarrollar más destrezas, pero también tener al menos esos datos. Ahí hablamos de que la empleabilidad es parte del proyecto de vida. Los seres humanos, desde la propuesta personal, teniendo un plan de vida, pues normalmente vinculamos la empleabilidad con el plan de vida. Eso es importante y cuando hablamos de empleabilidad, al menos dejar la inquietud porque el plan de vida es el plan de, creo que es el mejor plan que yo puedo tener, el que al menos me marca un norte y dice por dónde quiero ir, pero qué estoy haciendo cuando todos los días tengo que sacar ocho horas o más al día para desarrollarme, cubrir obviamente necesidades básicas, desde Maslow cuando hablamos del dinero, perdón, del hogar y la alimentación y el dinero que requiero para eso, sí, empiezo a cubrir necesidades básicas, pero desde el punto de vista emocional también el empleo se convierte en un elemento importantísimo que conduce al ser humano, a la realización y por supuesto a ser más feliz, que es la meta de muchas personas. Entonces, qué interesante, como les decía, pues tenemos pocos minutos y tampoco tengo la receta, eso es importante, que yo toque este tema, más bien hasta me genera autorreflexión, porque no es que yo lo sepa más, sino que al plantearlo y verbalizarlo incluso me hace tener mis propias reflexiones de aprendizaje. Entonces, bueno, es parte de un proyecto de vida, ahí la inquietud es qué tan alineado está tu proyecto laboral con tu vida, hay razones de razones y por supuesto en un ambiente de crisis donde no es únicamente la pandemia la responsable, porque hay otras razones por las cuales se afecta la empleabilidad, la pandemia viene a reforzarlo, es qué tan alineado está, porque puede ser, sí, que yo esté ahí trabajando por la necesidad básica, pero el tiempo pasa y puede ser que yo esté dejando pasar oportunidades para llegar a hacer otra cosa, alinearme en otra organización, porque también hay otras oportunidades, no es que el mundo se cierra a que no haya más empleos, la diferencia está si yo soy deseable para esa organización, porque hay otras oportunidades. Entonces, no es que no hay trabajo, algunas veces trabajo sí hay, la gran diferencia es que yo decido quedarme y no me actualizo, no estudio, no leo, no hago nada porque creo que el trabajo tiene que llegar a mí, adaptarse a mí, a mi perfil que puede estar totalmente obsoleto y le echo la culpa al sistema, tengamos cuidado con eso también. Ahí la inquietud es qué tan alineado está mi proyecto laboral con el proyecto de vida, nada más para revisarlo porque algunas veces las competencias o capacidades que yo necesito desarrollar las debo alinear a esto, buscar que se enlace hasta el máximo posible para ver que este proyecto laboral, que son 8, 16 horas o no sé cuántas horas al día, contribuya, porque de una u otra forma es una propuesta integral. Lo que yo haga en mi proyecto laboral afecta mi vida, en mi felicidad, en mi realización, en poner en práctica lo que aprendo o bien si es un proyecto temporal porque necesito trabajar para pagar la renta, bueno, está bien. Y ahí hay un tema también de valoración de ese desempleo porque hay un tema de respeto, hay un tema de respeto que también va en la empleabilidad, estoy trabajando para cubrir la renta, aunque no sea en lo que yo trabajo, lo que quisiera estar, pero lo tengo que hacer de la mejor manera. Nada de mediocridad es porque no es mi carrera, no, 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 es que estoy de paso, estoy mientras termino la universidad, o es para pagar la renta porque quiero migrar al otro. Pues no, qué lamentable, porque ahora vamos a hablar de otros aspectos que hacen a los seres humanos exitosos y es asumirlo con responsabilidad. Alineación del propósito personal y proyecto profesional. Es clave, de verdad, porque tenía una persona como referente que me dijo una vez, si para estudiar o trabajar no hay una actitud de alegría y de disfrute, algo está mal. Llegar a trabajar y hacer justamente esto a las 8 de la mañana, a ver a qué horas son las 6 de la tarde, se me convierte en el tormento más horrible que en mi vida pueda tener, porque ese es el lunes y ese es el martes y ese es el miércoles, y qué tal que sea el 31 y la empresa paga puros fines de mes, llegó viernes, ¿qué? 29 y no tengo dinero, no hay salario, y se extendió hasta el 31, ¿qué día más tremendo puede vivir alguien que alinea su propósito personal con un trabajo donde llega todos los días y nada más levanta el reloj a ver a qué horas son las 6? Hay realidades, está pasando. Bueno, ¿qué tan feliz es usted en un lugar como ese? Alinear el proyecto personal con el proyecto profesional es clave en algo que va más allá, en una dimensión superior, para hacer un ser humano feliz. El tema laboral es construir un proyecto, es un proyecto humano desde esta parte y también es un proyecto profesional. No siempre tenemos empleo en lo que hacemos, en lo que estudiamos, pero también es una oportunidad maravillosa si tengo que llegar a otro contexto de aprender cosas diferentes y nuevas que van a fortalecer mi carrera. Es importante, nada de lo que un ser humano aprende en una propuesta laboral le va a sobrar nunca. Hoy pueden estar atendiendo procesos de contabilidad y su proyecto es de desarrollo humano. Qué interesante cuando yo llegue a hacer una entrevista en desarrollo humano saber cómo se hace un proceso de contabilidad porque al rato tengo que entrevistar a un contador y ya voy a tener más claridad en lo que el contador hace con respecto a competencias. Retomando un poquito el nombre del tema, ahí rescato el tema de competencias. El mundo gira en torno a competencias. ¿Qué tanto trabajo las competencias para demostrar capacidad, si podemos vincular la palabra, en esas competencias? ¿Qué tengo y qué puedo potenciar para tenerlas más sólidas o que puedo incluso desarrollar? Los procesos de contratación, entrevistas, ejecución del trabajo, evaluación del desempeño, se orientan mucho al tema de competencias. Sé que ustedes son expertos en esto y ahí está la señora Alice con sus libros famosos, pero también es la pregunta personal. A mí me interesa no solamente la teoría, sino que podemos dejar en este momento como parte de las reflexiones o aprendizajes. Entonces, competencias que se demuestran. Entonces, ya la entrevista de personal, ya yo más bien cuestionaría a alguien que en una entrevista diga, ¿le interesa trabajar en servicio al cliente? Esa pregunta no me dice nada. Lo único que esa pregunta hace es condicionar a una respuesta que puede ser hasta manipulatoria de la persona que va a trabajar ahí para cubrir su necesidad básica, pero en realidad la organización requiere a alguien que se entregue a los clientes con alma, vida y corazón. No, 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 no. El tema no es tanto si la interesa. Yo creo que si está al frente es porque le interesa. La pregunta tiene que ir dirigida a demostrar una competencia. Ok, con base en el último empleo que usted tuvo, donde no es necesario mezclar nombres, ni quiero conocer la historia de la empresa anterior y ya vamos a llegar a eso, es en una situación determinada, ¿qué hizo usted y por qué puede demostrar la competencia en servicio? O bien, ante este proyecto que tengo acá, necesito que usted me dé la mejor recomendación en servicio y ahí lo llevo a demostrar la competencia, porque ya lo otro se llama expectativa de desempeño. Si a mí por obtener un empleo me sientan frente a un gerente de recursos humanos y me dicen, ¿y usted es capaz de ir a la NASA? Yo le digo, claro, mañana empiezo a estudiar para ser astronauta, porque yo necesito el empleo, pero la responsabilidad de ese proceso tan viciado en una pregunta si no es mía. A mí me hicieron la pregunta y yo me vendo. La pregunta, el cuestionamiento viene a quien hace una pregunta de este estilo porque ya sabemos la respuesta. Entonces, competencias, retomando el título de la charla, es algo que tenemos que tener presente. Ok, ¿qué tan competente soy yo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi competencia en...? Sé que me van a valorar en una competencia en el momento en que me entrevisten, en el momento en que me recluten, en el momento en que ingrese, incluso en el momento del desempeño. Entonces, es importante a veces hacer un inventario de nuestras competencias, porque en muchas cosas somos excelentes. Entonces, bueno, eso también es muy valioso tenerlo presente, sabiendo que las organizaciones ya hacen preguntas diferentes, demostración de competencias, están los simuladores y todo lo que ya de todas formas se sabe que viene permeando en la organización. Tampoco es que el tema es nuevo, pero no es lo mismo expectativa de desempeño que competencia demostrable, que es importante trabajar. Y si quisieran que deje una reflexión, quizás no un consejo es, qué importante trabajar en algunas competencias en las cuales yo todavía tengo la posibilidad de mejorar, porque cuando llegue a un lugar de trabajo y llegue a la prueba de fuego, pues voy a demostrar competencia. Ese es un tema muy interesante. Ahora, este proyecto de vida de la empleabilidad también se vincula con lo profesional, porque todos tenemos interés en algo. Y aquí no quiero ser, hablar nada más de un tema académico. La academia es maravillosa porque nos da información valiosa, pero es una parte de, puede ser que sea un proyecto técnico, voy a sacar un técnico en reparación de celulares, entonces, ¿cómo se vincula mi proyecto con esto? Al final la empleabilidad suma, por lo tanto, también es importante a veces preguntarnos si lo que estudié se alinea con mi proyecto o si todavía podría estudiar más, porque mientras haya vida y posibilidades y el aprendizaje nunca acaba. Entonces, empleabilidad que se vincula con lo humano y con lo profesional, recapitulando el concepto de competencia como esa capacidad, esa habilidad, más bien que yo puedo demostrar en un contexto y que se nutre de aprendizajes formales, informales, incluso de la experiencia laboral. Valoren mucho todo lo que pueden aprender en una empresa. Se les puede convertir en una competencia demostrable y certificable que les puede dar muchísima ventaja para otros empleos o en el mismo. El perfil profesional es una marca, es tu imagen en muchos aspectos. Yo quisiera que el tema de empleabilidad mejore y que todos tengamos siempre un empleo, pero también no solamente es la responsabilidad de la contraparte del sistema, sino que es la mía. ¿Cuál es mi perfil profesional o mi marca? ¿Qué está sucediendo cuando llega una entrevista? ¿Cuál es la información que doy? ¿Cómo abordo la entrevista? ¿Qué pasa cuando me preguntan sobre su último trabajo y en lugar de valorar lo bueno que fue ese trabajo en el aprendizaje que me dio? Yo me dedico a denigrar una marca. Hay muchos sistemas de reclutamiento y selección, hay pruebas psicométricas, herramientas que contribuyen a un proceso más objetivo, pero siempre hay un momento que yo diría que es casi mágico. La entrevista es casi insustituible porque la lectura de unos a otros en posiciones en un lado y en otro que nos dicen mucho de quién es alguien a la hora de la hora. Y esto es tan interesante porque algunas veces cuando estamos en procesos de desarrollo humano vemos cada perfil y decimos no, pero esta persona aquí tiene que, tenemos que ficharla porque tiene que ser como cuando estaba Keylor en la primera cancha, tiene que ser esta, es una marca, se tiene que quedar con nosotros y lo veo en un perfil. El papel también aguanta muchas cosas, no quiero desacreditarlo, pero llegó a la entrevista y hubo algo que no, hubo algo que no, hubo un momento emocional donde la persona no se conectó, su actitud, la corporalidad, el discurso, entonces por eso es importante una marca y si recordamos que construir una marca es una marca que hay que pulirla, qué peligroso cuando una persona llega a una entrevista y la primera respuesta que tiene sobre una organización en la que estuvo antes fue denigrar a la organización y al jefe. Les quiero decir que hago en lo personal, no le he preguntado esto a un psicólogo o no lo he puesto en cuestionamiento a nivel de teorías, puede ser que no coincida, pero yo creo que mi próxima pregunta o mi próximo comentario a una persona así es decirle, muchas gracias por haber aplicado, aquí termina. ¿Y por qué terminar una entrevista así? Es un tema de respeto, no, no lo estoy tratando mal, nada más que yo no quiero ser la persona que si ingresa a la organización y por X o Y razón se retira, anda en boca de esa persona o la empresa que anda en boca de esa persona denigrando y no es ocultar realidades de empresas. Las empresas son igual que las familias, tenemos cosas difíciles que tenemos que ventilar dentro y eso no es bueno ni es sano andarlo ventilando por un tema ético, en la empresa que antes aunque fueran diferentes condiciones me dio de comer y eso va mucho a una marca que yo construyo cuando me presento ante un nuevo empleador. Muy importante, ¿qué es lo que yo hablo? De mis antecedores que construyan porque son propuestas constructivistas. Yo no quiero una entrevista laboral para generar juicios, para hacer críticas, para hacer comparaciones y para pasar 20 o 30 minutos sin sumar. Eso no me suma. Un plan B alineado con el propósito de vida. Empleabilidad es un tema muy vulnerable y cada día se pone más difícil. Creo que las contingencias son necesarias en todo momento. Es importante salir a caminar porque nos ayuda a que la salud mejore como una contingencia me puede prever un problema de salud. Es importante con todo el, no diría el dolor, con toda la realidad y la objetividad siempre tener un plan B porque si yo lo enlazo con el contexto social y cultural y sé que cuando cumpla 50 en los 49 ya si decido cambiar de trabajo no voy a tener opción. Bueno, ¿cuál es tu plan B? ¿En qué sos bueno? ¿Cuáles son tus competencias? ¿Qué podrías hacer paralelo a tu trabajo? Ahora, si te contratan y sigues y llegas a 60 y a 70, qué bueno, pero el plan B es una posibilidad que le da resultado a muchas personas porque tienen claridad. ¿Qué difícil? Sí, pero si entre lo difícil quedarme a donde estoy a tener un plan B ¿y qué es un plan B? Bueno, muchas personas desde la innovación y la creatividad a la que nos vemos forzados en situaciones de crisis sacamos recursos que ni nos imaginábamos que teníamos. La pandemia dice tanto. Bueno, pues ya no puedo vender sillas, se cero la tienda, pero vendo hamburguesas tocando las puertas de un oficentro y las hamburguesas se vendieron. Entonces, el plan B siempre es importante sin entrar en pánico tenerlo como una propuesta dentro de ese propósito de vida y ojalá que ese plan B también se alinee a mi proyecto personal. El emprendimiento como aprendizaje y práctica constante. El emprendimiento no es algo fácil, es como el lanzamiento de un producto al mercado a nivel de marketing, tiene mucha inversión, tiene mucho esfuerzo, tiene mucho cerebro, tiene mucho interés, mucha emoción y el producto sale al mercado y ya empezó a flotar. Ahora sí, ¿cómo lo sostengo? Y hay momentos donde lo tengo que sacar porque es una de las etapas más caras donde tengo que invertir. Le invertí en la parte inicial donde me costó mucho el diseño y después tengo que invertir para mantenerlo. Es muy similar al emprendimiento, lo cual no significa que no sea una propuesta maravillosa porque el emprendimiento también se logra como un proceso de aprendizaje y es muy común encontrar gente muy exitosa y usted le dice y al principio todo fue maravilla, no, me tuve que devolver y tuve que volver a replantear, tuve que empezar, tuve que invertir, pero la propuesta de emprendimiento es una posibilidad de éxito que ante esta realidad también de los elementos para tener más posibilidades laborales es como un plan B que podemos tener. Importante, ¿qué es importante? En los planes formativos, formales si no formales darle a la gente aquel espíritu de emprendedor sin quitarle el sueño de llegar y graduarse y sacar su título para ejercer como profesional. Plan A y plan B, entonces cuando esto se hace desde los primeros días de una formación asumirlo ya dentro de este plan, incluso esto haría que mucha gente haga una carrera y no esté pensando ya en ser contratado por alguien, está trabajando su proceso de emprendedor desde el principio y al final se gradúa y dice ok, qué dicha, ya tengo mi proyecto, lo he venido gestionando, ya conozco las debilidades, las fortalezas, aquí voy y ayuda. Entonces la parte de emprendimiento es una alternativa pero buscando también desarrollar mis capacidades, destrezas y competencias porque es un escenario donde tengo esa posibilidad de prueba y error buscando mejorar para que sea también como una alternativa de éxito o de llenar esa empleabilidad que a veces dolorosamente no llega o no está. Elementos de reflexión son aquellos puntos a los que me refería al inicio y voy a compartirles algunos. Bueno, elementos de reflexión, ¿qué podemos ver acá? Establecer una meta, siempre es importante porque algunas veces no solamente son las competencias que yo tengo y las capacidades que pueda desarrollar. Hay muchas posibilidades de desarrollar destrezas y capacidades. La pregunta, ¿están alineadas a la meta? Bueno, yo tengo una meta en empleabilidad, quiero ser un mejor contador, pero bueno, ¿qué está haciendo usted paralelamente con respecto a ser un mejor contador? Cuando usted establece una meta que es convertirme en el contador cotizado con competencias tales y tales, ¿qué es lo que está haciendo paralelamente con sus acciones para esto? Pues voy a llevar un curso de cocina, que bueno, va a tener la posibilidad en el plan B de abrir una cafetería, pero ¿me está contribuyendo este curso de cocina para ser un mejor contador o debería mejor manejar Excel herramienta maravillosa que a veces le conocemos un 1%? Entonces, la empleabilidad también tiene que ver con el tema de la meta y con el plan de vida. ¿Trabajo para vivir? ¿En qué se está convirtiendo mi trabajo? ¿En aquella rutina esclavizada para vivir y comer porque la situación es agobiante? Pues no me queda otra, no hay empleo y algunas veces es la respuesta, como también es la respuesta que trabajar para vivir cuando nos asfixiamos con situaciones financieras por malas decisiones no tengo otra. Soporto, soporto, porque si no ya sabemos lo que pasa con el cobro de la tarjeta y lo que va a suceder ahí. Ahora, esto tiene que ver con plan de vida, qué tan alineada está mi vida, un propósito para que la parte financiera no me consuma, yo tenga alguna libertad algún día hasta decir, bueno, me puedo retirar, tengo un ahorro y voy a emprender. ¿Cuál es el porcentaje o más bien, cuál es una de las razones por las que la gente se ancla a una organización donde parece o simula estar feliz, pero en el fondo no están los problemas económicos? Entonces, ¿qué dicen? No, pues yo no me voy hasta que... Y empiezan, pasan los meses y pasan los años haciendo los cálculos de liquidación. Una liquidación que probablemente nunca va a llegar porque la empresa puede ser que no se deshaga de usted y usted atado, sufriendo, entonces el tema es... ojalá que el tema de la empleabilidad no sea una razón solamente para esa parte tan básica porque la empleabilidad es una oportunidad maravillosa para realizarnos, para aportar, para aprender y por supuesto que la productividad va a ser mejor. Eso también contribuye a mi marca personal porque tengo más posibilidad de desarrollar una carrera profesional. También es importante cuando hablamos de empleabilidad, mis competencias en las que estoy trabajando están orientadas a desarrollar una carrera profesional. realmente estoy buscando llegar a un lugar para quedarme, escalar, aprender y aspirar. Aspirar es el derecho que tenemos todos los seres humanos de querer alcanzar las estrellas. Es una posibilidad y tenemos el derecho. El tema es cómo alineamos todos estos elementos y ahí sí, cuáles competencias debo marcar y si no las tengo claras es que el puesto que yo quiero, el que sigue es el gerente de logística y ahorita estoy como supervisor. Bueno, ¿qué requiere un gerente de logística para que sea contratado? Bueno, señores de desarrollo humano, ¿me presta el perfil de un gerente de logística? Esto y esto y esto. Ah, le piden Excel, le piden un inglés medio alto, le piden avanzado. Bueno, si yo me siento a esperar a que me llamen para ser gerente de logística y me den y me manden a estudiar Excel y a estudiar inglés, probablemente ni me llaman ni me lo van a dar. Entonces, ¿qué hago yo en función de mi tiempo, de mis recursos, de mi inversión también, porque me quedaron 30 mil colones al mes y no, es que no los puedo invertir en el curso de Excel porque la empresa que me pague, a ellos son a los que les interesa. Qué equivocados, porque realmente no nos llevamos ni el plumón, nos llevamos conocimiento y el aprendizaje y la inversión de esos 30 mil colones son para mí, para ir y poder tener más competencias demostrables en una futura entrevista, pero entramos en aquellos revanchismos egoístas porque la empresa me lo tiene que pagar. ¿Qué estoy haciendo yo para ser más apetecible? Y este tema me interesa y me encanta. Yo como proyecto de vida en la parte profesional tengo que invertir. ¿Qué pasa cuando no se invierte en el carro que se puede dañar? Pues ya saben, ahí se van a quedar. Y es lo mismo, yo me voy a quedar ahí si no invierto. Entonces, ¿hay una responsabilidad de la organización? Sí, claro, organizaciones muy responsables y por supuesto hay una corresponsabilidad de invertir en su equipo de trabajo para que se desarrollen profesionalmente y logren los resultados que la empresa requiere y generen riqueza o resultados positivos, lo que sea. Pero desde el punto de vista personal esta pregunta me encanta. ¿Qué tan apetecible soy yo para una organización? Más bien, estamos nosotros trabajando en desarrollar competencias, en aprender más, en invertir en nosotros para que sea la organización la que me diga oiga, por favor no se me vaya, te dejo, te aumento o que anden detrás mío. A veces creemos que somos únicos, no somos ni únicos ni somos los que tenemos el conocimiento absoluto. Hay muchas otras personas alrededor de nosotros que deciden invertir, que deciden estudiar, que deciden aprender, que deciden adquirir experiencia y aquí el tema es ¿qué tan apetecible soy para una organización? Más bien, ojalá que mi crecimiento sea tal desde mis inversiones, desde mis recursos para poder yo siempre generar empleabilidad. O sea, generar algo que se llama ser empleable. Eso puede depender del mercado también en las oportunidades. Hay pandemia, hay crisis y hay poca empleabilidad, pero si yo crezco en estos aspectos, créanme que hay una posibilidad muy alta de que yo sea empleable, o sea, que siempre tenga esas posibilidades, pero yo decido también llegar ahí. Entonces, que nos convirtamos ojalá en personas muy apetecidas por las organizaciones porque demuestro aprendizaje y crecimiento. ¿Qué necesito aprender? Bueno, una pregunta que podemos relacionar con el perfil. Quiero ser gerente de logística, ¿qué más necesito aprender? Estudio de administración, por ejemplo. Pero no sé de comercio, no sé de logística propiamente y esto también contribuye porque el tema de capacidades, competencias, no es que están ahí para llegar y comprarlas en un paquete o las compro en digitales, no. ¿Qué voy a hacer yo desde mi construcción de proyecto de vida para aprender y seguir apostando a tener esa garantía de empleabilidad? Nada garantiza porque la realidad es que hay una situación complicada económicamente en el mundo, pero entre más crezca, más me acerco a que pueda yo ser apetecido por la organización. Autodiagnóstico, soy el mejor termómetro con respecto a mi trabajo actual. Entonces, cuando hablamos de capacidades y competencias para la empleabilidad, bueno, realmente estoy yo feliz haciendo lo que hago. El mejor termómetro soy yo y así quiera fingir con mi rostro, pues yo lo conozco. Entonces, esa pregunta tan honesta vale, o más bien vale la pena contestarla con mucha honestidad porque cuando la contesto con la honestidad que Manuel merece y todos los seres humanos, es decir, bueno, aquí no estoy haciendo mucho, ya me llegó mi ciclo y el ciclo es algo que automáticamente cada ser humano identifica de manera perfecta. Aquí no hay nadie que me lo diga, me doy yo cuenta. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer como proyecto profesional? ¿Cómo me voy a ir preparando para un proceso de migración? Porque, bueno, yo veo que ya aquí el ciclo no, ya yo no aspiro a esto, ya no, las condiciones me llenan, pero tengo otras expectativas. ¿Qué voy a hacer como plan de vida con actividades diarias, con metas para ir preparando eso? Entonces, el tema de las capacidades y competencias es algo que también puedo programar. Realmente, feliz en mi trabajo con mi función es algo que les planteaba anteriormente y todo esto, suma mi calidad de vida a todo esto. Recuerden que somos integrales. Podemos hablar del gerente de mercadeo, de la ejecutiva de ventas, del vendedor de seguros, del profesor de matemáticas, pero eso es solamente una parte del ser. Lo otro es el resto. Vida, familia, salud, trabajo, diversión, plenitud. Definitivamente, el proyecto laboral está enlazado. No hay forma en que no se enlace. Y la mejor prueba es que cuando tenemos eso claro y nos corresponde por las circunstancias, vivir en un entorno laboral diferente, lo resentimos, lo hacemos bien, pero decimos esto no es lo mío. Y ahorita vamos a ver qué les planteaba acá. Un tema que les quería mencionar con respecto a la marca personal. No hay organización perfecta, como no hay familia perfecta. Sobre todo la gente que se inicia en las carreras laborales, si me dicen qué consejo me podría dar desde Manuel, ahí sí es un consejo y lo limito a Manuel, porque puede ser que alguien piense diferente, yo le diría cuide la rotación. ¿Por qué? Porque algunas veces y esto se adquiere solamente con la experiencia de la vida, recuerden que la madurez es un proceso de edad, cronológico, el tema del conocimiento, del aprendizaje, también de los golpes y las buenas experiencias. Entonces, cuando ya se pasa mucho tiempo viendo procesos de desarrollo humano, tengo 25 años, ya soy licenciado y yo tengo que llegar y me tienen que tratar como tal y si no, pues se pierden un licenciado. Bueno, hay muchos más que también son licenciados, pero el tema no es ese, porque si yo invierto en mi empleabilidad, aunque haya muchos más, siempre van a pensar en mí o por lo menos van a tenerme en la mira para que permanezca o para que ingrese. ¿Cuál es la recomendación? Cuide la rotación. Algunas veces las emociones y decisiones precipitadas, porque creo tener muchos elementos a mi favor, me hacen desechar empresas de la noche al día. Entonces, no, es que ese jefe no se lo soporta a nadie. La verdad es que no, me estaban explotando. ¿Será explotación realmente será una posibilidad de aprendizaje que puedo transformar a pesar de que no estoy de acuerdo con eso en un insumo para que el día mañana yo llegue con más conocimiento a otro lugar? Y con esto no quiero ni justificar la explotación porque no creo en eso, pero el tema es cuidado con las rotaciones. Salimos huyendo porque hay una señora que es demasiado nefasta y un señor demasiado nefasto. Esto no es de género. Entonces, yo ahí me voy porque son horribles. Y esa es la razón por la que me voy y me voy hasta luego. Pero resulta que llega a otro lugar de trabajo y apareció alguien con una cara angelical de cualquiera de los dos géneros y era diez veces peor que la anterior. Entonces, bueno, ¿para qué el cambio? Mejor aprendo a conocerme, administro emociones, a tolerar, a tener resistencia, a ser más resiliente, a muchas otras herramientas que se desarrollan en el mundo laboral que me van a hacer entender que ese contexto solamente es una realidad, incluso transitoria, porque si tengo un plan definido no voy a estar ahí para siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque es tan caro el precio de rotar que puedo llegar con todos los posgrados, con todas las maestrías de las más reconocidas, pero hay algo que sale en el expediente y no se puede ocultar. ¿Seis meses? ¿Ocho meses? ¿Nueve meses? No, no. Igual que el que viene a destrozar la empresa anterior. Ah, no. Es muy caro el proceso, es muy desgastante, aunque es una inversión en el sentido de que esta rotación ¿qué me dice? ¿Qué capacidad de resistencia a una crisis tiene una persona que rota y rota y rota creyendo que porque el mundo no es perfecto según sus valores tiene que salir corriendo? No. Quédense. Resista. Aprenda. Tolere. Vea estilos. Aprenda de sus jefes. Hay jefes horribles. Eso sí es cierto y tal vez ustedes han tenido la oportunidad de tener algunos así y yo también los he tenido. Pero hay jefes maravillosos. Pero de los horribles y de los maravillosos yo aprendo porque en el futuro no voy a replicar el mismo comportamiento. Tan solo esas ganancias le va a dar crecimiento como profesional y como líder. Entonces, cuidado con esa rotación. Puede resultar muy cara independientemente de toda la academia que se tenga porque hay cosas que pesan más en los seres humanos y pues más adelante se los voy a ilustrar con una de las filminas de cierre. ¿Cómo agrego valor a lo que en la actualidad con lo que vivo en la actualidad a mi proyecto de hoy en general? El papel de los valores y la ética. Algunos conversatorios cuando los he hecho una noche de un espacio que tengo he hablado con los políticos y ahorita la política ni la religión ni el... ¿Qué eran? Tres cosas. La política, la religión y el deporte del clásico son temas que debería abordar. Pero lo veo desde una perspectiva más científica. Los seres humanos tenemos una carga muy fuerte contra la política y está... Basta con ver las redes sociales para saber el sentir de la gente. Pero creo que el tema no va hacia la política. La política es una ciencia social preciosa a la cual pertenecemos todos los seres humanos porque todos los días tenemos relaciones políticas. El tema es ¿quiénes la ejercen? No todos pero algunas veces la han dejado muy mal parada. El mundo está viviendo una crisis una crisis este... muy fuerte no solamente en la pandemia sino ya venimos arrastrando una crisis de valores. La vida fácil como todo está en Google yo no investigo la gente no quiere investigar todo es copy paste ya está ahí el tema de la vida de todo lo más fácil no me preocupo la vida resuelta y eso además en niveles de otros esquemas ha hecho que el mundo esté lleno también de factores de corrupción que afectan a todo. Transacciones sabemos que está el tema de impuestos mercancías la seguridad y todo lo que tiene que ver con corrupción las organizaciones no son ajenas al entorno recuerde que la organización pertenece a un entorno ampliado donde la gente que llega a trabajar ahí llevamos los valores del lugar de donde venimos entonces la cultura organizacional es propia pero también se fortalece con la cultura ampliada y la información que la gente lleva el mundo está en crisis de valores ¿por qué toco este tema y no es hacia los políticos es hacia los seres humanos padres de familia que llegan y demandan a un educador porque le dicen mire su muchacho lamentablemente estaba por ahí estaba ebrio en una acera fuera del colegio y el culpable es el educador porque está señalando a mi hijo entonces hay una crisis generalizada las empresas no escapan a esto las empresas en ese replantear empresas buenas porque hay muchas tienen gente muy ética hay gente que entra por seis maestras y sale por un tema ético entonces ¿de qué se trata esto? fortalezcan mucho el tema ético el tema de los valores de eso están carentes las organizaciones y son cosas que cuando se transmiten como convicción en un proceso de entrevista hay organizaciones que dicen sí claro el otro es máster y este es bachiller pues me quedo con el bachiller porque la demostración de valores que incluso se alinean con los de la empresa me encanta veo a alguien realmente con un valor como el compromiso muy demostrado porque además en el discurso y en pruebas muchas cosas se dan a conocer hay preguntas que no son ni de magia sino de sentido común ¿qué hace usted el fin de semana? bueno hago esto y esto y ahí hay alguien por detrás comprendiendo que si sus prácticas de fin de semana son de compartir de cuestiones familiares bueno es alguien cuyo propósito tiene valores familiares y hay cosas a nivel de desarrollo humano en los procesos de entrevista que se unen y se concluyen el tema de los valores y la ética les puedo decir si no cabe de las capacidades o competencias tómenlo como uno de los principios más fundamentales porque las organizaciones están sedientas porque mucho de lo que pasa afuera también pasa adentro y ustedes saben que eso sucede perseverancia nunca abandonen el sueño de llegar a un empleo porque no fueron contratados la primera vez siempre pregunten si la persona que está ahí tiene estas y estas competencias que es lo que me falta y yo voy a ir a trabajar en ellas la segunda la tercera ¿por qué tengo yo de diferente a alguien que está ejerciendo ese puesto si voy y replanteo es que no te contraté porque te faltaba inglés bueno a inglés al momento en que yo llego y cumplo con las competencias incluso como retos tal vez no es ahí pero es en otro lugar el tema de la perseverancia porque va muy de la mano con la parte emocional que te digan no en una entrevista viene toda la parte emocional de autoestima que vieron ya yo no soy competente solo los que tienen dinero tienen tiempo para estudiar y un montón de creencias que están por ahí no ustedes tan capaces como el que está ahí de ocupar el puesto que quiera nada más asegúrese si no lo logran a primera es una oportunidad para crecer y aprender no se sienta minimizado no se sienta descartado yo creo que ningún ser humano debería autodescartarse ante una situación de un proceso como estos aprendizaje una actitud de aprendizaje sobre las nuevas herramientas hay que entender contexto 30 o 40 años atrás esto no era una reflexión para alguien en buscando empleabilidad a nivel de competencias no hay otra está ahí la tecnología tengo dos opciones o aprendo a vivir con ella o simplemente si me va a desplazar idiomas un mundo realmente que es uno ya no solamente es inglés hay otros y entro mandarín y entro el portugués el tema ahí está y si es determinante no solamente uno por la dinámica del mundo que es caro que es barato hay tantas formas de aprenderlo con costos bajos que ya casi que no habría excusa es que yo no sirvo bueno voy a aprender a comunicarme o tengo interés de hablar perfectamente como si fuera un nativo el idioma tiene dentro de algunas propuestas no solamente buscar la mejor la forma de acercarme a la pronunciación de un nativo también me sirve como una herramienta de comunicación es un tema de actitud que hago yo conocido más hay posibilidades un fortalecimiento al autoconocimiento conocerme me puede llevar a replantear a procesar a pensar sobre todo esto especialización calidad y diversifican el tema es es que me enfoco en una sola cosa o me diversifico bueno siga siendo bueno en lo que es mejor esa propuesta porque ahí tiene una gran competencia entre más la mejora pero diversifíquese porque gente con más competencias es más apetecible para la organización y la organización ahorita está en búsqueda de gente que además de su área de especialidad tengan otras pues veía el caso hoy de un muchacho un experto profesional un gran ser humano muy ético que tiene una especialidad y ahí estaba en su tiempo de vacaciones conectado una mañana con un curso de asertividad bueno y se vincula asertividad con su área de formación por supuesto que se vincula si me dicen que si el tema está dentro de su plan de estudios original no tienen nada que ver pero le está sumando entonces se está diversificando no tiene que ir a hacerse psicólogo pero si puede incorporar una charla ya sabe lo que es comunicarse aceptivamente el papel del diseño conversacional esto es algo mucho más amplio que va a la propuesta de una entrevista cuando quiero buscar más éxito en la empleabilidad no son discursos programados no son manipulaciones no son procesos robóticos no es porque de por sí el proceso de entrevista es un proceso de evaluación y a nadie nos gusta que nos evalúen es una realidad entonces pero el diseño conversacional si me conozco me puede ayudar a identificar cuáles son las emociones que yo vamos a ver expongo cuando estoy ante situaciones de depresión y si ya yo me las conozco bueno qué interesante decirle a alguien en mi casa que asuma el rol de un jefe de un gerente de recursos humanos le doy un perfil y que me haga una entrevista donde yo pueda poner en práctica la coordinación entre la emocionalidad la corporalidad que dice tanto de nosotros y el mismo lenguaje eso me puede llevar a recordar en el momento real de la entrevista que ya yo tengo un esquema no automático porque eso es muy feo hablar en automático es programado y eso suena muy antinatural pero hago prácticas para que en el momento dado pues ya yo tenga un mejor discurso y pueda incluso tener una mejor propuesta en la conversación o en la comunicación cuando me entrevistan competencias resilientes la crisis nos ha recordado que mientras haya crisis y mientras haya vida y oportunidades para salir adelante es como yo empiezo a buscar transformar aspectos que no han sido necesariamente los de mayor éxito en oportunidades de crecimiento y aprendizaje y por último un aprendizaje permanente no hay forma de mejorar empleabilidad ni competencias ni destrezas si no tenemos más información y la práctica de estas competencias o destrezas practicarlas me ayudan pero también seguirlas adquiriendo me ayudan y bueno la actitud es una de las herramientas más poderosas con las que cuentas para esto y para todo con esto yo creo que estoy llegando al final este hacer no hay otra que hay crisis hay crisis que no hay empleos no hay empleos pero que voy a hacer hacer puede resultar una palabra mágica hasta para pensar que mañana voy a empezar a distribuir no sé este hamburguesas y voy a abrir un sitio web un facebook y entonces bueno hacer no nos quedemos no hay otra difícil si injusto si egoísta un sistema porque no hay empleo porque estudié pues sí pero que puedo hacer con eso sino como más que un dato para asumir la realidad hacer desplazarme y tener resultados por mi parte este es mi aporte me encantaría si en alguna forma en general pudieran responder si se quedan con algo con qué me quedo o qué me llevo en alguna frase no podríamos compartir todas por asuntos de tiempo pero sería interesante como retroalimentación también saber qué me llevo o con qué me quedo excelente don Manuel muchísimas gracias bueno en realidad tenemos varias consultitas que nos han compartido en el chat vamos a a tratar de darle respuesta a la mayoría de ellas le voy a compartir pantalla para que usted pueda observar cuáles son estas interrogas perfecto la primera dice se debe decir la verdad de la salida del anterior trabajo aunque esta razón sea un tema feo de la compañía vamos a ver no hay nada más bonito que la honestidad y la transparencia si lamentablemente la compañía incurrió en algo que no es honesto no es el momento para llegar y latigarla pero si la razón por la que yo tuve que salir fue debido a algo que no fue lo correcto porque no tendrían que asumir la responsabilidad es diferente y me encanta esa pregunta porque no es llegar a despotricar pero bueno vamos a ver pensemos un extremo ojalá que no bueno la empresa donde estaba tuvo malas prácticas de trasiego drogas y cerraron una sección pues ni modo yo puedo que tenga que decir que eran unos angelitos no voy a llegar con esa propuesta pero si me dicen bueno hubo una situación ahora como lo digo y con qué intención lo digo la intencionalidad juega un papel muy fuerte yo no ah es que eran unos ladrones no 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 un momento hubo una situación legal que impidió que la empresa siguiera funcionando y pues recortaron personal ahora qué situación legal enfrentó la empresa ni modo que no la vaya a decir si ya estoy en una conversación profesional y ahí influye mucho el cómo porque puede ser algo horrible pero también como yo lo diga lo digo con objetividad sin la intención de desprestigiar la intencionalidad juega mucho pero una pregunta muy interesante respuestas correctas en una entrevista si una persona no ha tenido experiencia en lo laboral pues decirlo el precio es caro porque nadie nació aprendido y los que llegan y asumen posiciones tan elitistas no no tiene experiencia te deshecho qué pena que olvidaran que alguna vez empezaron de cero pero no hay nada más bonito que la paz en el alma que a cambio de decir no no sí claro y después este y que hago yo en la vida real no ya no entraría bien me siento mal y le estoy diciendo la verdad ahí me encanta un tema mis valores mi propuesta de servicio mi actitud mi compromiso y otras cosas que son del índole de otro tipo de habilidades blandas valores pueden convertir a alguien que no tenga experiencia en un excelente candidato a desarrollar la transparencia incluso aunque no me den la oportunidad me da más ventaja porque puede ser que digan qué honesto por honesto venga y yo lo formo ¿cómo pueden las personas introvertidas para destacar mejor sus habilidades y competencias en entrevistas de trabajo? maravilloso lamentablemente el tema de de esa comunicación algunas veces limita grandes talentos que se pierden en las organizaciones y las personas de estar en ellas aquí me requiero referir un poquito al tema de la comunicación en público porque en alguna forma va el ser extrovertido con comunicación en público es una gran barrera para los seres humanos limita las posibilidades de muchas personas en presentación de tesis en discursos en asertividad en el manejo de una entrevista y en el manejo de una entrevista es terrible porque se cruza con los nervios y con la sudoración de las manos y con grandes anhelos de lo que quiero compartir y no tengo la posibilidad se puede practicar y de hecho es una de las habilidades blandas que le pueden dar un montón de éxito a una persona porque alguien con una capacidad una competencia comunicativa demostrada puede llegar a generar magia en las organizaciones como interlocutor como negociador como tantas cosas no es malo no tenerlo porque son perfiles pero si me dicen y me quedo ahí yo les invitaría a que busquen prácticas repetición de un tema voy a exponer un tema y yo soy muy introvertido además de la parte emocional me cuesta el discurso lo presento una vez lo vuelvo a exponer a la tercera a la cuarta es lo mismo que escribir una carta escriba una carta ahora y déjela ahí en la mesa y mañana la revisa le encuentra tres, cuatro no como yo voy a decir esto el tema de la comunicación en público que va mucho con la parte de ser introvertido se puede trabajar y la otra parte también puede ser un tema emocional hay ayudas hay coaching hay terapias lo cual no es nada negativo simplemente potenciar algo que nos hace más exitosos a todos puede tener que ver con traumas con situaciones del pasado alguien que me regañó siendo niño me limitó mis capacidades usted no se atreva a pensar que puede ser este hablarle a nadie entonces llegó la entrevista el punto es es una excelente pregunta para motivarles a que se conozcan hagan un inventario de recursos y si hay un tema de introversión ahí tampoco pretendan convertirse en un famous speaker un interlocutor y ser el encargado de relaciones públicas de la empresa pero son cosas que sí se pueden trabajar hay procesos las podemos potenciar hay herramientas y hay recursos y si se pueden superar son muy tomadas en cuenta en algunos procesos de entrevista le pregunto porque algunas veces no se valora bien en entrevistas cuando la persona destaca ciertos valores que están más asociados a personalidades introvertidas paciencia escucha activa análisis detallado en tanto se piensa que esa persona no refleja interés o compromiso bueno recuerden que el tema es de dos nadie me asegura que el que está entrevistando tenga incluso las competencias porque hay procesos de reclutamiento y selección que se le asignan a personal operativo que no está preparado para eso que no está preparado para recibir a un ser humano en toda su grandeza y sus anhelos de ser contratado y empiezan a hacerle entrevistas de turno ahí puede haber una posibilidad pero bueno el tema de la paciencia la escucha activa yo creo que el tema es bueno en qué es paciente usted bueno soy paciente en esto ¿cree que lo puede mejorar? o sea decirlo no es un delito la escucha activa me costaría mucho pensar en un reclutador que no piense que la escucha activa es una de las herramientas de más ventaja que genera realmente concentración respeto por el interlocutor este evitar pedir que le repitan un discurso entonces no lo vería mal lo que vería mal es que quien está en esos procesos no lo valore como algo positivo como la realidad y la transparencia de alguien de decir este soy yo pero también se vale decir soy paciente pero soy muy ordenado porque la paciencia me lleva a identificar cosas que me dan éxito porque el orden es algo bueno si lo tienen no lo vamos a complementar por solamente justificar la paciencia ahora aquí no hay nada ni bueno ni malo son realidades y estas actitudes son están ahí ¿qué se puede hacer? ahora si yo considero que la paciencia es algo que no me sirve pues yo puedo trabajar en eso en todas se puede trabajar lo importante es que no tenemos un límite no tenemos una no tenemos por qué etiquetarnos puedo seguir siendo paciente con algunas propuestas de hacer cosas más aceleradas en un contexto bueno voy por eso llegué a mi casa soy paciente ese soy yo ¿qué tanto valoran los empleadores las habilidades blandas versus las habilidades duras? primero que todo hay que hacer una aclaración el hecho de blando no tiene una implicación de que sean menos importantes con respecto a otros conocimientos técnicos de donde nacen en Inglaterra y otras propuestas que hay por ahí más bien no es blando sinónimo de algo más sencillo son muy valiosas y algunas veces más valoradas que las otras ¿por qué? porque este ¿qué tan necesario es saber interactuar con otras personas en un equipo de trabajo cuando este ocupo desarrollar un proyecto aunque yo sepa muchísimo de informática soy un genio hoy están muy al alcance podríamos decir que están de moda pero me me cuesta mucho pensar que algo tan valioso para un ser humano esté de moda no debería estar de moda algo que le da éxito son igualmente importantes ahora algunas veces son un poquito más puntuales según rasgos de personalidad la otra es más de conocimiento puro yo no quisiera quitarle importancia a ninguna debería decir que un 50 un 50 pero hoy las organizaciones están apostando en un mayor porcentaje a gente cuyas habilidades blandas vayan con valores y ética eso es indispensable con posibilidad de comunicación con asertividad con inteligencia emocional incluso la inteligencia emocional se destaca como una que puede llegar a superar el conocimiento hasta de un grado académico en temas de actitud porque es muy valiosa pero no solamente para la empresa es valiosa para la vida entonces le podría decir que tanto valoran hoy valoran más en algunos casos esto ahora depende de los contextos por ejemplo en una clínica para un anestesiólogo algunas veces van a valorar un poquito más que tanto sabe anestesia porque hay un error de garrafal pero también yo necesito que el anestesiólogo sea cordial con el equipo de trabajo en un quirófano entonces depende del contexto pero a nivel de la parte mucho más de administración y en general en contextos donde no es tan pura una ciencia puede empezar más competencias de mayor demanda por parte de la empresa yo diría que estas habilidades blandas conocerse y desarrollar capacidades de inteligencia emocional dan éxito no solo para la empresa que lo quiere contratar lo hacen más feliz más pleno aprende a regular emociones su sistema de salud mental mejora su salud física ser asertivo que es tan fácil decirlo pero tan difícil hacerlo que es decir lo que pienso siento por el canal del respeto sin dañar al otro pero esa libertad y el derecho que tengo de decir las cosas donde es muy fácil pero cuando hay una cara un poquito extraña frente a mí cuando yo lo planteo aún por respeto me hace sentir muy mal la asertividad empodera al ser humano para ser más feliz más pleno así que hablo de estas competencias asertividad inteligencia emocional resiliencia esa capacidad de sobreponerse a una crisis a partir de la información y el aprendizaje que genera dentro de estas blandas en las entrevistas hábleme acerca de usted yo siento que es un poco engañoso ¿cuál sería la forma de responderla? bueno pues yo soy Manuel Gamboa tengo interés de trabajar en esta empresa soy alguien que estudió esto me gusta leer no me gusta cocinar es algo que no va conmigo si encaja el tema un poco en el perfil pero yo creo que lo más bonito en esto incluso lo anoté temprano hay una palabra que nos puede dar gran ventaja naturalidad cuando nosotros actuamos con naturalidad en procesos de entrevistas se me reduce la tensión no estoy preocupado más por el como recuerdo que voy a inventar es decir que por la pregunta en sí y usted bueno realmente le gusta atender reclamos bueno no es algo que me guste ¿por qué tendría yo que negar si es que no me gusta? pero yo creo que estoy en la mejor disposición de aprender y trabajar en esto le puedo dar mi compromiso naturalidad nos ayuda a ser más libres y en todos estos procesos de tanta tensión en una entrevista naturalidad tengo un conversatorio en las noches y los primeros días yo estaba bueno y si se va la señal y si se me zafó el audífono pues con naturalidad lo vuelvo a poner naturalidad es una palabra que nos puede ayudar a sentirnos mejor porque estos procesos están cargados de mucha tensión porque son procesos donde me valoran me examinan nadie quiere salir mal tengo retos emocionales sociales decir que me contrataron naturalidad y si no se dio es su decisión sentirse desechado o decir esto es una oportunidad que me dan para aprender porque yo tengo la capacidad y los recursos para estar ahí y si no es ahí es en otro lugar ahora sí que voy a hacer para ir a buscar el resto porque si solamente me quedo con el cuestionamiento o con la afirmación pues me voy a llenar de mucha motivación pero sin acciones no lo logro ¿cómo podría hacer si tengo experiencia en mi carrera que es ingeniería en sistemas pero tengo mucha experiencia en trabajos no calificados como mensajero terminando como coordinador de mensajería en logística terminando como supervisor de operaciones como dependiente de tienda terminando como administrador ya que aunque doy todo mi ser en los trabajos lo que siento pero siento que no es mi profesión o mi ámbito pero no consigo empleo en mi carrera por temas de experiencia vamos a ver hay una realidad del contexto en el que hablábamos con mucho respeto yo creo que el tema de la empleabilidad también va a la realidad está lo ideal pero también creo que desde las necesidades básicas primero es valorar en el trabajo en que estoy sin dejar sin apagar aquella luz que me haga moverme a lo que yo quiero hacer y que me haga feliz porque cuando les planteaba esto no es quedarme ahí porque si quito la expectativa y quito la ilusión le quito interesa la vida retomando la pregunta dice como si tengo experiencia en mi carrera que es ingeniería en sistemas pero tengo muchos años de experiencia en trabajos no calificados como mensajero terminando como si tengo experiencia en mi carrera que es ingeniería de sistemas pero no tengo pero tengo muchos años de experiencia en trabajos no calificados como mensajero terminando como coordinador de mensajería ok Un ingeniero informático que termina como coordinador de mensajería o en logística o en operaciones y que aunque doy todo mi ser en los trabajos, pero siento que no es mi profesión o ámbito. Ok, pero no consigo empleo en mi carrera por temas de experiencia. Claro, no está acumulando experiencia en la parte de informática porque está en la otra parte. Ahora, este, contextos, seguir haciendo bien en lo que estoy, buscar actualizarme en otros, en otros, en la parte de informática. Podría pensar en hacer algunos trabajos fuera de horario en la parte de informática, pero también no solamente por el ingreso que cae muy bien, sino por asumir, adquirir experiencia. Pedirle un permiso a la empresa donde está para decirle que además de ser un excelente mensajero, tiene conocimientos de informática que lo dejen intentar para aprender. No te lo pago, te puedes quedar de gratis. Sí, claro, más bien es usted que debería pagarle a la empresa porque le va a permitir experimentar en algo para empezar a documentarlo. Y en el momento en que lo tenga ya practicado, pues escríbalo y documentarlo en otro proceso. Puede llegar y decir competencia, soy capaz de desempeñarme en esto y en esto y en esto. Nunca diciendo qué sería capaz de lograr de algo en algo que no ha hecho. Eso sí está bien, pero más bien diga en qué es bueno y eso puede ser una carta de presentación en otro lugar. Siga practicando, siga aprendiendo por aparte, no abandone la carrera principal porque la carrera se actualiza y tiene la necesidad de seguir muy alineado, sobre todo en un caso como el informático, los sistemas. Creo que al amanecer de cada día hay nueva información. Bueno, muchas gracias señores de Castro Carazo. Sí, estas serían, bueno, las consultitas que tenemos para esta noche. Habían otras, pero ya por un tema de tiempo ya tenemos que ir concluyendo. Siempre me atrapa el tiempo. ¿Qué hacemos? Ya, Manuel, pero ya vamos a tener más espacios como estos, va a ver. Muy bien. De parte de la Universidad Castro Carazo, reconocemos su tiempo, su dedicación, todo este valioso conocimiento que ha compartido con todos y todas nosotras en esta noche. Por ello, Castro Carazo le confiere el certificado a don Manuel Gamboa Chávez por su participación como facilitador de la charla virtual. Competencias, capacidades y habilidades que pueden mejorar tus oportunidades de empleo se otorga en San José a los 24 días del mes de febrero del año 2021. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. Don Manuel, nuevamente, qué honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias y pues la verdad no tengo la receta. Quisiera tenerla, pero soy también parte del sistema. Si voy a tocar la puerta también me cuesta, ¿no? Por eso hay que emprender. Y bueno, cualquier cosa en que les pueda apoyar, alguna tarea me encanta, no para hacerla, sino para generar criterio. Ahí en la presentación puse una dirección de una página, más bien un sitio web que es www.icsformacion.net. Ahí hay un correo, mi teléfono si lo quieren anotar es 0052-777-500-3511. 500 por aparte del 3511. En cualquier cosa que les pueda servir y de verdad gracias a ustedes y felicito a la universidad porque están preocupados por dar más allá y ocupados también. Eso es muy valioso, eso agrega valor y eso es lo que un cliente también como un estudiante agradece. Porque están impactando en algo más, no porque esté yo aquí, sino porque sé que lo han hecho como compromiso con diferentes personas que invitan y pues eso es muy valioso. Así que espero haber dejado una reflexión con qué me quedo y qué me llevo. Si no tuvimos tiempo, pues ahí que quede y a ver, yo me llevo muchas cosas. Me llevo el compromiso de la universidad por generar aportes que hagan, que formen mejor a los seres humanos y que le agreguen calidad a su vida. Así que buenas noches, muchas gracias y saludos desde México. Nos estamos viendo luego. Muchísimas gracias, don Manuel. De hecho, ahí en el chat voy a ver si le puedo compartir los últimos comentarios. Y hay mucha gente que está muy motivada con esta actividad del día de hoy. Hay personas que le están dando giros a su vida y realmente agradecen los consejos y todo este conocimiento que usted ha compartido porque de verdad les ha impactado. Y eso es lo importante, que todo esto pueda apoyarles en esa toma de decisiones en su vida. Muchísimas gracias, don Manuel. Algo importante nada más. No hay un día en que no tenga el compromiso de aprender. Llegué a México y sabía menos y creo que mañana puede ser que aprenda otras cosas. Entonces, nunca dejen de aprender, que les va a dar conocimiento y el conocimiento se traduce bien utilizado en poder. No hay ningún problema en tener poder. La gran diferencia es cómo lo uso y creo que usarlo para el servicio a los demás es lo que más nos puede hacer mejores seres humanos. Buenas noches. Excelente. Muchísimas gracias, don Manuel. Para todos y todas ustedes, recordarles que el día de mañana continuamos con el ciclo de charlas de empleabilidad. Tenemos dos actividades a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. También invitarles a que ingresen al chat de la actividad en donde les hemos compartido un enlace para que puedan compartirnos sus comentarios en relación a la actividad que hemos realizado en esta noche. Queremos agradecerles por su participación y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!